El sol seca la tierra con desolación Un tormento incesante tu fe se llevó Pero existe un camino que nos lleva a la vida Donde el pájaro canta, la alegría es continua Es libre el cautivo y fluye el amor Donde reina la paz, donde Cristo es Señor Escogidos, redimidos Libres somos en ti Ya se acerca el río de Dios Atraído por nuestro clamor Tierra seca que vuelve a vivir Porque Cristo Jesús tu Señor está aquí Como la vida de un manantial Llenan de alegría este lugar Son tus brazos rodeando a tu pueblo Que anhela tu paz Que esperan tu verdad Un pueblo se levanta Tiempo de redención El poder de tu amor Trae la bendición ¿Quién me ha dicho que eres pobre? Tu proveedor vendrá ¿Quién me ha dicho que no puedes? Nuevas fuerzas tendrás Escogidos Escogidos Redimidos Redimidos Por tu sangre En la cruz Alcanzados Por tu gracia Libres somos en ti Ya se acerca el río de Dios Atraído por nuestro clamor Tierra seca que vuelve a vivir Porque Cristo Jesús tu Señor está aquí Como la vida de un manantial Llenan de alegría este lugar Son tus brazos rodeando a tu pueblo Que anhela tu paz Que esperan tu verdad Mil banderas se levantan al Rey Declarando al mundo su poder Como a águilas nos guiarás Soplamiento de vida Nos hace renacer En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Llenan de alegría este lugar Son tus brazos rodeando a tu pueblo Que anhela tu paz Que esperan tu verdad Que esperan tu verdad Que esperan tu verdad El sol seca la tierra Con desolación Un tormento incesante Tu fe se llevó Pero existe un camino Que nos lleva a la vida Donde el pájaro canta La alegría es continua Es libre el cautivo Y fluye el amor Donde reina la paz Es donde Cristo es Señor Es congidos Redimidos Libres somos En ti Ya se acerca el río de Dios Atraído por nuestro clamor Tierra seca que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!